G2005 Simon David Apolo 11 no va a parar Apolo 11 no va a parar Cuando se hace es de lo digital G Vida computarizada Inglaterra Londres Buenos Aires Argentina Ya no caminas, te movilizas Vida digital, volas, so far Entras enlaces, haces, cesaste Si te estes a tres, y como no Si no paras, ves, solo me hablas Hace meses, vi hace meses Así que no empieces Así que comience, despiece Que tus maquinolas, vos, no te tropieces Computer with Apollo 11 Shows the way that we are living Computer with Apollo 11 Shows the way that we are living Computer Life Computer Life G Raptores Records Nuevo Millennium Ceros y unos Apolo 11 no va a parar Pa' los aces de lo digital Y todo está evolucionando El mundo gira, gira, gira Y nosotros también estamos girando ¿Qué está pasando? La vida electrónica está dominando Celulares, máquinas conectadas por satélites Ice in your eyes Estás viviendo una Computer Life Computer Life Computer Life Computer Life Directo desde Londres a Buenos Aires Yeah Computer with Apollo 11 Shows the way that we are living Computer with Apollo 11 Shows the way that we are living No, 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 no para No, 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 no para No, 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 no para Apollo 11 Computer Computer Buenos Aires, London Argentina England Buenos Aires, London Argentina England What little life 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 Buenos Aires, London Argentina, England Buenos Aires, London Argentina, England